Ya estamos acá y los que van a llegar. Así que pido un aplauso por la vida de Roberto. Muy bien, señor. Dios bendiga la vida de nuestro pastor Roberto, también está con nosotros en esta tarde. De verdad, nuestra hermana Mirna, de la que está tomando ese video, ese video va a llegar hasta Estados Unidos. Y un saludo para Estados Unidos, a los hermanos allá, porque ese video se va para Estados Unidos. Que se encuentra en YouTube. Ahí, si ustedes lo quieren buscar, ahí salen todos los videos que la hermana presenta. ¿Verdad? Anda tomando. Los presentan ahí. Así que usted puede ver todo lo que sucede, ¿verdad? En la iglesia del Señor. También, hermanos, las alabanzas, las presentaciones de Eloy, ahí las puede ver donde ella anda. ¿Verdad? Están saliendo ahí en YouTube también. Así que es una bendición tenerlos a ustedes en esta tarde y los que están por llegar también son bien benditos. Tenemos a nuestro hermano Pastor y vamos a dejarlo a él en esta hora para que él tenga una palabra para cada uno de nosotros. Y después de eso, pues, vamos a quedarnos con unos huevos, ¿verdad? Con los niños. ¿Todos vienen con los dispuestos? Sí. No. Solo uno. Solo uno. Solo uno. ¿No vienen dispuestos a ustedes? Sí. No. ¿Vienen dispuestos? Sí. No me conté, se gustan. Pero bueno, yo creo que ya llegamos de más semana de mal. Los primeros quedan con nosotros. Amén. Yo les bendiga. Amén. Es una bendición y privilegio estar acá con ustedes, hermanos, esta tarde. Muchas gracias a los niños por estar en esta festecita de 10 años de hoy y a los papás que los apoyan también. Quiero, pues, ministrar unos 10 minutitos de una reflexión en la Biblia en la cual quiero leerles el Salmo 90. Quiero leerles de mano lo que dice el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor. Se la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la Escritura. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciese en los montes y formase en la tierra y en el mundo desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dice, Convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años. Con todo y eso, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que entregamos al corazón sabiduría. Quiero tonicar tanto a los adultos como a los jóvenes. Lo que realmente quiere decir es el Salmo. El salmista, en el Salmo 90, está enseñándole a las personas que el tiempo pronto pasa. Nosotros nacemos y crecemos como que nos van siguiendo. Entonces, el salmista nos enseña de que debemos de pensar dos cosas. Uno, ¿qué hacer? Y el salmista termina en el versículo 12 diciendo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Por qué? Porque cada año que pasa en nuestra vida no tiene que pasar por gusto. Debe de ser meditado, debe de ser reflexionado. ¿Y cómo le van a enseñar a los niños? Pues, celebrándole su cumpleaños. Enseñándole que cada año que nos da Dios o que nosotros tenemos, es porque Dios nos lo ha permitido tener. Amén. Eso es lo que tienen que aprender todos los niños. Que cada año que nos viene la vida es porque Dios lo ha permitido. ¿Y por qué lo dice, pastor? Bueno, porque la Biblia dice que nuestros años pasan como un sueño. Y si ustedes se fijan, hoy en día, la mayor parte de gente que muere no está muriendo de 50, de 60 años. La mayor parte de gente que está muriendo está muriendo entre los 18 y los 25 años. Es decir, demasiado jóvenes. Pero, ¿por qué están muriendo demasiado jóvenes gente? Porque no toman consejos de Dios. Por eso el salmista dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Cada año que pasa en nuestra vida debe ser motivo de reflexión. ¿Y cómo se comienza? Niños. Enseñanle a sus hijos que cada año que pasa hay que darle gracias a Dios. en el mundo, hermano, yo recuerdo que yo celebraba mi fiesta de cumpleaños hasta terminar debajo de una mesa. No era creyente. Pero ahora como creyente ahora yo celebro mis cumpleaños compartiendo con los hermanos aunque sea un pedacito pastel. Aunque sea un fresquito. Agradeciéndole a Dios que la gente que está alrededor mío se alegra de que yo estoy cumpliendo años. ¿A ver? ¿Por qué? Porque he llegado un año más. Y a cada año que pasa hemos de ir aprendiendo cosas buenas, joven. Cosas buenas. Ahora, ove, ¿de mí ove? ¿Está bien? Ove todavía es un niño. Como todos los que están acá ya no han llegado a sus años de mayor. Pero cuando ya ove cumple los 11, los 12, los 13, ya los 15 años la enseñanza va a ser de otra manera. Tiene que ir creciendo. Tiene que ir aprendiendo. Y la mejor herramienta para poder enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas no solamente es el garrote o el cincho. No, es la palabra de Dios. Enseñenle la palabra. Enseñenle la Biblia. Enseñenle que Dios a cada persona que es agradecida con Él le añade muchos años más de vida. Amén. Amén, jóvenes. Amén. Así que esta tarde vamos a orar con el Centro. Vamos a orar al Señor por los años que Dios le ha regalado a Ove. Y que Dios le regale muchos años más de vida. Amén. Y esto debe ser una enseñanza para todos. Cada año que usted cumple llámelo a vecinos. Miren, piensen que estoy cumpliendo años pero para reflexionar. No como el mundo lo hace. No, que miren, el mundo lo hace para esto. Para emborrachar. No, no, no. Así, porque así no se aprende. Así que vamos a orar esta tarde por la vida de Ove. Acompáñenme en oración. Padre nuestro que estás en los cielos bendito y santificado sea su nombre. Venga a tu reino, Señor, y hagas tu voluntad hacia el cielo como la tierra. Bendito Dios, esta tarde estamos en el hogar de mi hermano para agradecerte, Señor, por los diez años de vida que le has dado a mi hermano. Mi Señor, el Salmo 90, versículo 12, nos enseña que hay que pedir sabiduría por cada año que vamos pasando. Que hay que pedir sabiduría por cada año que tú nos das. Que los años en nosotros nos pasen en vano. Que cada día que vamos viviendo, Señor, vamos aprendiendo a vivir mejor, Señor, para agradarte, para buscar tu presencia. Porque la vida dice que la vida pronto pasa. La juventud pronto pasa, los años pronto pasan, y luego volamos y morimos. Señor, pero mientras estamos vivos, y ahora, Padre, que mi hermano Obedo está tiernito, está celebrando diez años, nos gozamos, Señor, en tu presencia que tú le has regalado un año más de vida. Lo bendecimos, Señor, a él, a su mamá, a su papá, a mi hermana Loida, a su hermana, y a todas las familias que están aquí presentes, Padre Eterno, celebrando, amado Dios, este cumpleaños de mi hermano Obedo. Bendiga a mi hermano, cuide de él, dele mucha sabiduría, Señor, y que no se aparte de los caminos en los cuales él ha ido creciendo, Señor, gracias, Señor. Lo bendecimos esta tarde, Padre Eterno, te lo amamos, y te bendecimos que tú lo bendigas tremendamente en el nombre del Padre, del Hijo, y en tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Un aplauso para el esquema, pero es que no toquen la silla alrededor de la silla pero sin tocarla, sin tocarla, porque el que toque la silla siente. Estén. Traducido. ¡Gracias! 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 Así es que, prepárense ustedes. Amén. Los niños, prepárenlo. Porque van a ver juegos para que se puedan divertirse. No hay también algunos. Buenas tardes. Que les bendiga. Amén. Que les bendiga a los niños. Amén. Que les bendiga a los adultos. Amén. Que les bendiga a los niños. Amén. Que les bendiga a los adultos. Amén. Casi iguales. Porque son más niños. Vamos a jugar. ¿Quiénes tienen bombón? ¿No? ¿No me creen? ¿No me creen? ¿Aquí ya no lo ponen? No es que hoy vamos a jugar revueltos y no solo los niños. Hoy es una fiesta y tenemos que estar alegres, padre. Vamos a ver cómo las ponemos. Dos niños y dos adultos, padre. A la cuenta de uno. ¿Quieren que a los adultos los cojamos así? Sí. Dos niños. Primero los dos niños. Uno. ¿Uno? No, no. No, no. O dos adultos. No, no. ¿Son voluntarios? Vaya, son voluntarios. ¿Vaya? ¿O no quieren? Vaya,mana Marlin. ¿Vale,mana Marlin? Si ella no está joven. Vaya, ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Vaya,mana Marlin? ¿Va,mana Marlin? ¿Vaya,mana Marlin? ¿Vaya,mana Marlin? ¿Quién es otro dos niños? Venga, venga. ¿Quién es Julio? Va. Estos son los cheros del año. ¿Cómo quedes? Ah, pues uno vaya, uno. Porque este es otro aquí. Vaya, dos niños. Para mí se lo ven. Ah, uno y otro. Vale. Vamos a jugar un juego que se llama Haz lo que oyes y no lo que ves. ¿Cómo se llama? Haz lo que oyes y no lo que ves. Haz lo que oyes y no lo que ves. Vale. El juego consiste en que yo voy a decir, digamos, cabeza. Tóquense la cabeza. Vale. Pero si yo me toco la cintura, ¿ustedes qué van a tocar? No, la cintura. No, la cabeza. Por eso se llama haz lo que oyes y no lo que ves. Vamos a hacerlo. Ustedes saben dónde tiene la cintura. Vale. O si empezamos. Ayúdenme todos a ver quién se equivoca, que se equivoca a quién sale. Cabeza. Cintura. 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 Rodillas. ¿Dónde queda la rodilla? Cintura. Segunda. Tienes. ¿Te están quedando? Cabeza. Cabeza. Lo que vas a a tocar, Rebequita, parece. Ya vamos a darles una segundada. boca. ¿Dónde tenés la boca, Raulito? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Vale, vamos a tener uno por pie! ¡Ojos! ¡Cintura! ¡Ah, por Dios! ¡Está perdida! ¡Un aplauso para la garganta! ¡Nos quedamos en cintura! ¡Rodillas! ¡Cabezas! ¡Cintura! ¡Rodillas! ¡No, ya estuvo en un rato! ¡Un perronito! ¡Le va a dejar a los hipótesis! ¡Va! ¡Caderas! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Vaya! ¡No, ya no te quedas! ¡Vamos! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Chicuda! ¡Cabeza! ¡Vaya, está bien! ¡Vamos a tener uno! ¡Pies! ¡Cadera! Cabeza Ojos Boca Cabeza Pies Ojos Boca Rodillas Cabeza Cintura Cadera Pies Cabeza Cintura Pies Cabeza Cintura Rodillas Cabeza Cadera Pies Cabeza Rodillas Ah Te equivocaste Ya estuvo Vaya Puede aplauso para Vaya Vamos a seguir jugando Otra que quiera jugar El mismo juego Escobre No Recuerda Como nadie quiere ofrecerse de voluntario, no ofrecerse de voluntario No, escogerlo. Pastor, escoja uno de todos ellos para que juegue. ¿En serio? ¿En serio? Usted ya jugó, verdad? Usted ya jugó también, usted no ha jugado. ¡Ay! Que ellos dos dejaron que iban a jugar a las otras. Usted también. Cinco. Usted no me va a perder a creer. ¿Cuántos, no? Cinco. Usted no ha jugado. Usted tampoco. ¿Quiere niña también? ¿Ufiero un niño? Una niña. ¡Vaya una niña! ¡Vaya una niña! ¡Vaya una niña! Ya saben que algo está cerrado. Toma se los pueden. ¡Levántalo! ¡Vaya! Temblando. ¡Vaya! ¡Van a pasar! ¡Vaya abajo! ¿Vaya abajo? ¡Vaya abajo! ¿Vayan a agachar? ¡Sí! ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! ¡Vaya! ¡Vaya abajo! ¡Vaya! ¡Vaya abajo abajo poquito! ¡Vaya abajo abajo! ¡Gracias! ¿Más bajito? ¿Más bajito? Bueno, hasta como por aquí ya va, vea. ¿Verdad? Sí, vaya, arriba. Muy alto. Muy alto, estaba aquí. Vaya, dale. Desmontale, Rafael. ¿Para dónde va? ¡Gi! Vamos, vamos, dale, dale. ¡Gracias! 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 No quiero más. ¿Se la está viendo para Julio? Julio. Tirenlo, tiranlo. Tirenlo. 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 Vale. ¿Qué es? Vale, pero Julio quedan dos hoy. Un poquito más abajo. Vale. Julio, no lo sé. ¿Qué es? No lo sé. 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 No lo sé tengo. No lo sé. Pero voy a tener yo porque... Vos. Vale. No lo sé. ¡Ahora está! Vale, no. ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Mejor hermana! ¡Mejor hermana! en el año pasado en el año pasado ¡Y si! ¡Vaya a ver que en el 2 vamos a cantarle a UB! ¡Es un blanco! 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 ¡Feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Pero queremos pastel! ¡Vaya, espérate! Pedí un deseo y después lo tocó. ¡Y me lo pediste! ¡Está ayudando! ¡Qué rápido! ¡Vaya, pues! ¡Vaya, pues! ¡Vaya, tú! ¡Vaya, tú! ¡Vaya, tú! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, tú! ¡Vaya! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!